El centro comercial City Mall invitó al público a celebrar los 17 años de Radio Punto Rojo en el espectáculo denominado Fiesta Poc 2012, que se realizó durante varias horas en el patio de comidas del centro comercial. Este mega show contó con las intervenciones musicales de reconocidos artistas, como Gustavo Herrera, Fausto Miño, el dúo clase aparte de Colombia y muchos más, quienes con sus interpretaciones pusieron al público a bailar de principio a fin con la mejor música. Les quiero dar una vez más la bienvenida por estar aquí celebrando de la mano de Punto Rojo, de la radio Punto Rojo, que hoy está de aniversario. Hace 17 años City Mall quiso festejárselo aquí de la mano de grandes artistas como lo es Fausto Miño, de la talla de artista que es Fausto Miño, y así va a seguir llegando más artistas. Una oportunidad más para que vengan al centro comercial, que siempre está haciendo cosas para festejar, para que tengan un momento lindo para compartir con los suyos, con sus amigos, en fin, y aprovechar y ver todo lo nuevo que les trae City Mall. De esta forma City Mall invitó a todos sus clientes a celebrar junto a Punto Rojo un aniversario más, convirtiéndolos en la emisora número uno del país.